Hoy está prohibido quejarme, deja ya, deja ya de quejarte, de quejarte por todo lo que te pasa. Hoy es un día que quiero preguntarte, ¿estás en el equipo de las personas que solo se quejan? ¿O estás en las que realmente entran en acción? Oro a Dios para que este video de hoy pueda calar hondo en tu vida y en mucha gente que lo vaya a escuchar. Si decidimos ser protagonistas en lugar de víctimas desde hoy, ¿dejaríamos de perder el tiempo culpando a los demás? ¿Tendríamos energía para diseñar la vida que queremos vivir? Tan maravilloso ver a Sotoglo, Benedicte, una joven mamá de África, de Togó, un país que habla en francés, pero ella canta en el dialecto local, le falta un brazo y el otro brazo es muy pequeñito la manito que tiene y su bebé que va con ella a los maizales, a recoger leña. Me imaginaba cuando sea grande las cosas que hablará, lo que habrá aprendido con su mamá. Deja de quejarte, mira a esta joven como adora a Dios en medio de ese lugar rural con tantas limitaciones. Estaba observando donde ella vive, una casa de bloques, sin revocar, aún con agujeros en las paredes. Pero cada día le da gracias a Dios, le da gracias a Dios por lo que le toca vivir allá en África. Hoy es un día de aprender lecciones tan maravillosas. Tienes que saber que cada día que Dios te da es un regalo, es un regalo maravilloso. Sé que muchos no lo están apreciando. El ver a esta joven de tez negra, morena, en ese país de África, con esas paredes tan humildes, el piso sin cerámica, como muchas de las casas de los que escuchan estos videos. Cada mañana se viste maravillosa para darle gracias a Dios. A veces pienso, cuando la vida se termine y entremos en el cielo, muchas de estas personas tan humildes o tan agradecidas a Dios, que ellos ocuparán los primeros lugares. Dios tendrá coronas para ellos, premios, por esa fidelidad. El manual de los manuales dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pensaba cuántas amas de casa, que pueden caminar, pueden tener sus brazos, tienen casas más maravillosas y se quejan. Deja de quejarte hoy. Déjate de criticar a Dios por algo que no está sucediendo. Cuántas cosas aprendemos de estas personas con tantas limitaciones, pero que Dios se mueve tremendamente. La verdad que me emocionó ver a Sotoblo Benedict, esta mamá, con tantas limitaciones, pero igual se levanta cada día y le da gracias a Dios. Dios, es tan maravilloso celebrar con alegría cada mañana, cada día que amanece, ella le da gracias a Dios y eso la verdad que es tremendamente maravilloso. Quiera Dios que Dios hable a tu corazón hoy y deja de quejarte hoy. Dile gracias a Dios. Y también oremos por esta joven que celebra la vida cada mañana, aún sin lavarropas como muchos tienen, lava en un recipiente y luego con sus pies lo refriega y pasa al otro. No te quejes más. Dile gracias a Dios. Gracias porque realmente a veces me quejo por cosas que son insólitas. Hoy la verdad que aprendimos tantas lecciones y estamos aprendiendo de esta joven que celebra con alegría. Celebra con alegría tremendamente. Un querido amigo de este país de Togo nos envió la letra en español de alguna de las canciones que canta Sotoglo cada mañana y la verdad que son emocionantes. emocionantes poder saber y conocer de que realmente puede amar a Dios, algo que no se puede creer, porque mucha gente solamente quiere cosas asombrosas. Ella canta, todo lo que Dios hace está bien. Dios hace todo bueno. Hermano, hermana, agradece a Dios, dice. Mira, averigua si las cosas de arriba y de abajo son iguales. No lo son, canta Sotoglo. Todas las manos no son iguales sobre la tierra, pero para Dios somos iguales. Agradece a Dios. Hoy serenamos nuestro espíritu y yo te invito a cualquier lugar del mundo donde estés. En primer lugar decirle gracias a Dios. Gracias Dios por tener gente con tanta riqueza en su interior como Sotoglo. Y cuánta gente pobre en todo el mundo que cada mañana te agradece. Hoy queremos pedirte perdón por vivir quejándonos. Querido Dios, ayúdanos a no quejarnos más desde hoy. Querido Dios, ayúdanos en esta etapa de la vida. Hoy nos humillamos delante de ti para pedirte que cambies nuestra perspectiva. Querido Dios hace ese milagro en mucha gente en el mundo hoy para que sean más agradecidos. Gracias por cada día darnos lecciones. Hoy queremos no quejarnos más. Por eso queremos que cambies nuestra manera de pensar. Y ayúdanos a valorar la vida. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Lecciones tan, tan grandes, tan importantes. No importa cómo estemos. No importa las limitaciones que podamos tener. El lugar donde estemos. Pero debemos ser más agradecidos. Aún por las limitaciones. Aún por los problemas. Y dejar la queja de un lado. Y ser desde hoy más protagonista de los cambios. Si te agrada este video, colócale like. Suscríbete al canal Amigo de Dios. Amigos, compárteselo a mucha gente que hoy, precisamente hoy, lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día seremos más. Amén.